¿Cómo te sientes en la televisión de hoy? La miro mal, no hay censura, no hay libertad de prensa. Sí la hay, pero lo que más hay es un libertinaje de prensa. ¿Tu voz fue así siempre? Sí, mi único es que yo era tartamudo. ¿Qué te gustaba de hacer teatro? Una persona como vos, que sos tan popular, tan extrovertida. ¿Qué es lo que más te gustaba del teatro? Que yo podía ser yo mismo, porque Mauricio no nos dio clases de actuación. Él nos pedía que fuéramos nosotros mismos y además es adictivo. ¿Qué es lo que te empuja a salir adelante? Que yo nunca veo que desfallece Charlie Martínez, siempre se levanta. Odio estar de balde. Ahorita, por ejemplo, tengo una empresa de traer y enviar encargos, paquetería, productos a Estados Unidos y ahora también tengo México. Todos los domingos a las 6 de la tarde, con repetición los viernes a las 8 de la noche. Solo por STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación.